O sea, tu mamá me amó. A Lenisa era como que estaba un poquito preocupada, pero después dije, aquí no caigo mal yo. ¡A nada! Por eso te enamoraste a mí, Natán. Sí, mi amor. Igual con tus amigos en la plaza. Entonces eran como que, ¿qué olaga la nube del Ricky? ¿No? Ricky. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Nadie? ¿Y Ricky? ¿No estás bodys? Dime. A Salo. ¿Tu ex? ¡Shh! ¿Pero no le saluda? ¿Para qué? Pues salúdale. No se da el crédito. Ricky. ¿Salo? Hola. A los años, ¿cómo estás? Súper bien. ¿En serio? Sí, creo que nunca he estado mejor. ¡Y en realidad estoy en la verga como esperabas que esté! Y ahora que apareces voy a estar peor. Hace mal verte y justo con ella que sabe estar bien, ¡vienes y me cagas! Gracias. Qué buen. ¿Has estado bien? O sea que mientras yo me deshidrataba llorándote como una estúpida, el señor ha estado bien, pues. ¿Tu novia? Sí. ¿Por esta me cambiaste? ¡Pero si está horrible! ¡Por lo menos hará que te busques una mejor que yo! ¡Pero qué va! Si el señor va de mal en peor en la vida. ¡Qué linda! ¿Y cómo les va? ¡No, sube increíble! ¡Me va pésimo! ¡Mi mamá la odia y todos mis amigos dicen que me metí con ella por despecho! ¡Y tienen razón! Creo que es el amor de mi vida. Qué bueno. Me alegró por ti. ¿El amor de tu vida? ¡Eso me decías a mí, hijo de puta! ¡Yo era el amor de tu vida! ¡Yo era la madre de tus hijos! ¡Pero sí quédate con esa perra y ojalá les vaya mal, ojalá se divorcien al mes, ojalá se te caiga el pene por ir paseándolo por esa puta! ¿Y tú esperas a alguien? Dime que no. Dime que no, dime que no. ¿Sí? ¡No! Estoy saliendo con alguien. Voy a estar por llegar. No parezca la Claudia, porque si no quedo como una mentirosa, como una lesbiana. Qué bueno. Te mereces un buen hombre. ¡Yo! Nunca fui suficiente hombre para ti. Te amo. Y si tú estás bien, yo voy a estar bien. Ajá. ¿Por qué me dices esto justo ahorita? Tú eras mi buen hombre. Y ahora apareces con este espantapájaros. Y con tu sonrisa irresistible. Bueno. Les dejo. Volvamos. No les molestan más. Déjala. Escapémonos. Qué chévere encontrarnos, ¿verdad? Esa fue la salud. ¿Viste? ¿De qué no te preocupaste, tonti? Te fue súper dupe. Qué bueno que la hayas saludado. Sí. Ven. Te dejo una mancha de labial. Te paso esta porque está horrible esa puta. Pero si la vuelves a ver, te gasto. Ay, tonti.